Muy buenas a todos, chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis, estamos este A5 online y vengo a traeros los nuevos helicópteros, los nuevos vehículos Lo primero que voy a traeros es el primer helicóptero, aquí como estáis viendo, ya lo tenemos aquí El Bravo, sí, hay dos modelos, el clásico y el Bravo, aquí tenéis el Flying Bravo Un vehículo que no dispara, ¿vale? Un avión que no dispara, no es un vehículo También lo podemos utilizar como vehículo, pero no dispara, chavales Tenía mucha expectativa en que disparara porque es un avión de guerra, como estáis viendo Flying Bravo, mi nivel de inglés de Harvard Y aquí como estáis viendo, el verde y rojo, también creo que se puede pedir el clásico, creo que gris Ahora lo voy a enseñar en la imagen Lo podemos utilizar, lo he cogido, lo he manejado un poco y la verdad que es bastante, bastante manejable Tiene rapidez también, pero bueno, yo esperaba que tuviera una metralleta, que tuviera un lanzacohete Que tuviera algo, ¿vale? Por si queremos entrar en guerra con algún enemigo Pues que lo podamos tener, ¿vale? Deciros, que no sé si lo sabíais, que si llamáis a Pegasus teniendo un vehículo de Pegasus No lo llevarán aunque esté en otra parte de la ciudad, ¿vale? Imagino que lo sepáis, pero yo lo he intentado Digo, a ver si han metido una mejora, que podamos tener el helicóptero y un avión Y no se puede, así que solamente tendremos uno de Pegasus Y aquí como veis tenemos el nuevo helicóptero Os voy a enseñar el nuevo avión El nuevo avión, el 1000J Que yo esperaba también que fuera un poquito más pequeño Pero no, es un avión de pasaero Aquí es muy, muy grande Lo podemos tener, como estáis viendo, es un avión bastante grande También lo he cogido y despega muy, muy rápido Es una de las cosas que me ha impresionado de este avión grande, el 1000J Puede despegar en muy pocos metros La velocidad que coge también es bastante elevada Así que aquí tenéis el 1000J Os he enseñado anteriormente los precios Pero si queréis os lo enseño de nuevo Os lo voy a enseñar ahora, no hay ningún tipo de problema Y la verdad que cuando lo he comprado Creía que era un poquito más pequeño Y es muy, muy grande, ¿vale? No es un avión grande, como, no sé Unos aviones grandes, de hecho, de pasajeros De los que te llevan muy lejos a unas ciudades lejanas Pero sí que grandecitos No sé cuántas personas cabrán No sé si caben 12, 14, 18 Imagino que cabrán mínimo 14 a 16 personas, ¿vale? Pero aquí, como estáis viendo El 1000J Un avión bastante, bastante grande Que lo podemos utilizar Para meter a todos nuestros amigos de la afección Podernos ir a dar una vuelta La verdad que es bastante bien de tener un avión grande Pero bueno, también me esperaba otra expectativa de este avión De que le pudiéramos poner colores No sé Ponerle colores estaría bastante molón Ponerlo del color de la crew, azul Rosa, rojo, del color que queramos Lo podamos tunear Con meterlo en un hangar Que lo podamos tunear también los aviones Ya que nos han metido en una escuela de vuelo Que menos que nos metieran un hangar Para poder tunear los aviones No estaría mal, ¿vale? No estaría mal Yo en los comentarios me lo diréis ustedes Pero la verdad que el avión Saliéndole un poquito de la lógica El avión va bastante bien Como estáis viendo Le hacemos un black flick Black flick con un avión Y vuela bastante bien Coge velocidad Manejabilidad bastante bien Así que bueno Si tenéis dinero de sobra Os lo aconsejo Si tenéis poquito dinero Pues no lo aconsejo mucho, ¿vale? Porque tampoco es mucho Que digamos para tenerlo Aquí como estáis viendo ahora El Vesra Esto sí os lo aconsejo O sea, ¿vale? Os lo aconsejo 100% Es un vehículo No es una avioneta No es un... Un caza Pero está entre la avioneta Y el caza, ¿vale? Se eleva a la velocidad De la avioneta Y coge la velocidad del caza Un avión que lo tenéis que tener En Pegasus Sí o sí Porque es un avión Que merece la pena comprarlo Un avión que tenéis que comprarlo O sea, ¿vale? Porque la verdad que no es muy caro ¿Vale? No es muy caro Pero es que sí lo podéis comprar Y obtenerlo Porque vais a hacer muchas cosas Ya sabéis que en la escuela de vuelo Hay 10 misiones 10 misiones que os voy a traer Una a una, ¿vale? Con suscriptores o solo No sé cómo lo voy a hacer todavía Pero lo voy a traer al canal Y aquí como veis Vamos a coger el Besra El Western Besra ¿Vale? Como estáis viendo Es un avión Me ha hecho mucha gracia Cuando me he tirado Me he tirado del avión He cogido el paracaídas Y cuando te tira Te eleva O zarta Desde la parte de arriba ¿Vale? No es como los demás aviones Que te tira No, este lo que hace Es que zarta para arriba Como si fuera un caza Y la verdad que me ha sorprendido bastante Como veis Tiene muchísima Muchísima manejabilidad Os lo aconsejo 100% Como he dicho anteriormente Es un vehículo que Que acelera y desacelera Muy rápidamente Coge velocidad Muy, muy rápidamente La manejabilidad Es 100% manejable Me ha sorprendido bastante Como os he dicho anteriormente Tiene la rapidez De una avioneta Una avioneta Despega bastante rápido El caza también despega rápido Pero es que he hecho Entre avioneta Y caza, ¿vale? Como veis Tiene una manejabilidad Entre los hoteles Entre los pisos Y corre muchísimo Así que si tenéis dinero suficiente Creo que vale 1.250.000 Anteriormente lo he enseñado En el vídeo anterior Que lo podéis ver, ¿vale? Todos los precios Comprándolo todo Las primeras impresiones De la 1.16 Y aquí tenéis Cómo podéis manejar el avión Es muy difícil Que te estrelle ¿Vale? Una vez que lo cojas Un minuto, dos minutos Ya creo que te va a hacer el avión Y puedes tener una velocidad Bastante considerable Ahora os voy a enseñar También los vehículos Los nuevos vehículos Voy a hacer un vídeo completito Como estáis viendo Quería coger este avión Quería enseñaros La manejabilidad Que tiene Manejabilidad Sí Y corre bastante Corre bastante Es un avión Que podemos usar carrera Contra los amigos Contra un caza Que creo que va a ir bastante bien Y aquí en esta ocasión Zarto del avión Y como habéis visto Tiene un muelle en el asiento Como es la realidad Zarta Y la verdad que está bastante guay Vamos a los coches Una vez que nos matamos los coches Aquí tenéis Los dos nuevos coquets Yo creía que iba a meter Solamente uno Un coquet Que sería el descapotable Como nos salía en la imagen Pero han metido dos Uno que trae teso Vale Que sería el rígido Y otro que sería el semirrígido Que no trae teso Uno descapotable Y uno con capota Y otro sin capota Como veis Este vehículo descapotable Mola mogollón Se vale Mola mogollón Porque voy a traer También como tunearlo Como tunearlo Lo voy a traer en 2.0 Tuneado en 2.0 Para que veáis como se hace El coquet clásico Pues aquí tenéis El cinteso Que vale 695.000 Lo podéis poner Del color que queráis Yo lo he cogido en rojo Me gusta bastante el rojo Y como veis Viene en rojo y naranja Cuando lo pedí en rojo Un vehículo Se le podrá cambiar las llantas Se le podrá poner La luz de seno Lo podremos tunear A nuestra forma Que os lo traeré en 2.0 Como he dicho anteriormente Y aquí tenéis El del teso rígido El coquet clásico Un vehículo que tiene Una trasera bastante Bastante redondita Muy muy buena La verdad que me gusta bastante El chilo antiguo Y aquí como veis Lo vamos a cambiar Para tener la comparación Entre el coquet clásico Y el cinteso Aquí tenéis ahora Los dos untitos Para que tengáis la comparación Mola más el descapotable Mola los dos vehículos El descapotable es mucho más guay La verdad que cambia bastante La... El diseño Cambia mucho el diseño Y aquí tenéis los dos vehículos Ahora lo que voy a hacer Es enseñaros los precios Para que veáis cuánto valen Uno vale 695.000 Y otro 675.000 Así que no diferencia No diferencia mucho de precios Podéis comprar el que queráis Chavales Y ya sabéis Os he enseñado los aviones Os he enseñado los vehículos Luego tendréis los mochiles Traéis la ropa Muchísimas cosas más Espero que os guste Like, favorito Comparte el vídeo Con vuestros amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!